No soy nadie Te nota leguas que solo eres una niña Ya nos miraron, preguntaron sus amigas ¿Quién es el que siempre te espera en las alias? Y es que parece que te gusta andar jugando Conmigo a las escondidas Voy a ser directo Yo no te convengo, corazón Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Voy a ser directo Por más que le guste se acabó Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Al final del cuento siempre existe un malo Y esta vez el malo soy